La energía impulsa nuestra vida cotidiana, pero producirla y utilizarla supone el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Ahora, una empresa de tecnologías limpias de Rotterdam, apoyada por un programa de inversión de la UE, tiene la misión de ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Se trata del Battleizer. Es un electrolizador capaz de almacenar energía renovable en una batería y producir hidrógeno ecológico. Estar trabajando en la transición de energía es algo que nos unita todos. Este es el desafío de nuestra generación que tenemos que resolver. Inventado en una universidad neerlandesa, el Battleizer se alimenta de energías renovables como la eólica y la solar. Una vez cargada su batería, la energía puede utilizarse para producir hidrógeno. El sistema también puede encenderse y apagarse instantáneamente para adaptarse a la intermitencia del suministro. El año pasado se instaló el primer sistema Battleizer a escala industrial, en esta central eléctrica neerlandesa, para realizar pruebas sobre el terreno. El hidrógeno producido se utiliza para refrigerar los soportes de las turbinas de gas. Ahora las instalaciones de producción se están preparando para su despliegue comercial. El objetivo son las industrias, desde las refinerías de petróleo hasta las empresas de movilidad. Aquí, en el puerto de Rotterdam, la empresa planea construir su primera fábrica a gran escala. Se ha firmado un acuerdo de financiación con el Banco Europeo de Inversiones, por valor de 40 millones de euros para aumentar la producción. Está respaldado por una garantía del fondo InvestEU. Se espera que la tecnología desarrollada en los Países Bajos empiece a aplicarse a finales de este año.